Una vez mi madre me dijo que Las mujeres se enamoran de un hombre especial Que no las trate mal Que les dedique mil canciones y les pueda cantar Una canción de amor Y es que en esto no es que sea el mejor Pero lo intentaré porque yo quiero ser Como ese hombre que me dijo mamá Y ahora mamá Que te he escrito más de siete canciones Y cada una con sus condiciones Y con las razones por las que me gustas Y también disfrutas estar junto a mí Ven, 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 que quiero disfrutar el tiempo Ven, que quiero que esto pase lento Sé que para ti esto es nuevo Que un hombre dé consejos Te quiere enamorar a ti Ven, que quiero darte un beso eterno Ven, que quiero acariciarte el pelo Sé que para ti esto es nuevo Que un hombre dé consejos Te quiere enamorar a ti Y estoy seguro Y seguro que yo seré Ese hombre que te puede amar sin importar El que pasará allá Donde tus miedos se ocultan Y tú te sientas mal Puedo ser Superman Con mis poderes te voy a salvar Tú solo espérame Tú solo espérame Que sé que puedo ser Como ese hombre que me dijo mamá Y ahora mamá Que te he escrito más de siete canciones Y cada una con sus condiciones Y con las razones por las que me gustas Y también disfrutas estar junto a mí Ven, que quiero disfrutar el tiempo Ven, que quiero que esto pase lento Sé que para ti esto es nuevo Que un hombre dé consejos Te quiere enamorar a ti Ven, que quiero darte un beso eterno Ven, que quiero acariciarte el pelo Yo sé que para ti esto es nuevo Que un hombre dé consejos Te quiere enamorar a ti Que para ti esto es nuevo Que un hombre dé consejos Te quiere enamorar a ti